MG, ¿por qué? Pues porque la ciudad de Beijing, ojito, ha abierto un circuito que es X kilómetros de la ciudad hasta mil kilómetros del área de Beijing para las pruebas de conducción autónoma de los vehículos. En este proyecto, y os enseñé foto el sábado o el domingo, también está SAIC con el Marvel R, o sea MG con el Marvel R. Y es que en Beijing ahora mismo hay mil kilómetros de calles urbanas e interurbanas y autovías para que los fabricantes testen conducción autónoma de nivel 4. Y esto ha hecho que muchos fabricantes como SAIC empiecen a introducir plotas de coches, robotaxis, completamente autónomos para llevar pasajeros. En las imágenes que el propio Andoni me ha enviado, como las que os publicaba, tú te subes al coche, tienes una pantalla, le das a dónde quieres ir desde la aplicación, no hay conductor y el coche te lleva del punto A al punto B, de donde estés, de cualquier parte de la ciudad o fuera de la ciudad, a tu destino. Como un taxi, como un Uber o como un Cabify, sin ningún tipo de problema, pero con un coche completamente autónomo. ¿Es algo todavía en pruebas? Sí, pero ya está abierto al público. No es que los coches vayan solos, no es que el coche vaya con un supervisor, no, no, es que los coches van solos. Todavía utilizan estos sistemas que se colocan encima del techo con los LiDAR y mil kilómetros de calles para hacer prueba de conducción autónoma. Es la prueba de conducción autónoma más grande de China, sin duda, y la más grande de nivel 4. Alguien dirá, pero es que pasa Tesla con el FSD. Es que Tesla con el FSD, el nivel del FSD actual es nivel 3, no es nivel 4, porque requiere intervención humana. Cuando una curva es muy rápida o otra cosa, el coche te pide que tomes el control. Sin embargo, aquí el coche tiene el control en todo momento. ¿Puede llegar que en algún momento alguien le dé un golpe al coche y el coche se pare? Sí, podría pasar. Y te diría que te bajes del coche y el coche automáticamente llama un servicio de policía y demás para solucionar cualquier problema. Pero, ojito, porque esto ha salido publicado en la CCTV, la China Channel TV, y la verdad, me parece muy interesante que Beijing esté ofreciendo toda esta capacidad de testeo y prueba, porque va a permitir en una ciudad tan congestionada como Beijing que los fabricantes prueben de verdad, en condiciones reales de calle, en una ciudad saturada, todo lo que tiene que ver con la conducción autónoma de nivel 4. Pensábamos que Alemania iba rápido, pensábamos que Tesla con el FSD y el permiso que tenían para sus usuarios en Estados Unidos iba rápido, pero este es un paso más, porque Tesla en el FSD es versión 3, y este es un paso más a versión 4. Hay muchos fabricantes, entre ellos MG, metidos en este y en este caso con el Marvel R. La verdad, me parece impresionante. Y un poco de envidia que estas cosas siempre pasen lejos, y que en España, por ejemplo, no pueda funcionar el FSD de Tesla, que sería un nivel 3, y en otros países estén haciendo pruebas con mil kilómetros dentro de las ciudades y en interurbano con robotaxis y conducción autónoma. Parece algo distópico del futuro, pero está pasando, lo que parece que está pasando a 9.000, casi 10.000 kilómetros de distancia, lo cual, pues es un poco, es un poco pena. Gracias, por ver el video.